bueno pues amigos de espectáculos al punto en esta ocasión estamos con José Luis Díaz a quien recordamos como ex integrante del reality la academia y ahora para hablarnos de una nueva faceta que es una faceta como productor y bueno ya nos ya nos contará José Luis muchas gracias por tu tiempo hola que tal muy buenas buenas buenos días acá y buenas mediodía ya también saludos así es oye José Luis pues cuéntanos eh hace cuánto tiempo decides eh bueno más bien la pregunta sería la música la dejas en pausa o o ya la o ya te vas a dejar de la música este bueno todo surge a raíz de hace casi cuatro o cinco años que que empecé a producir algunos contenidos para Facebook para YouTube este tuve la fortuna de conocer muchas personas que les gustaban los contenidos que estaba desarrollando este y a la par estaba cantando entonces este pues esta parte me empezó a interesar bastante este no he dejado de cantar es un oficio que pues obviamente lo llevo desde niño y siempre lo voy a desarrollar y siempre lo voy a hacer me encanta estar con el público interactuar este y pues es algo que no nunca lo voy a dejar pero pero esta faceta nueva pues se me empieza como a abrir como una nueva oportunidad este donde puedo como también expresarme porque al final esto es como pues un arte expresarme de otra forma eh produciendo contenidos haciendo pues todo tipo de cosas visuales este de repente también alguna vez hice alguna producción musical pues soy músico también este pero ahorita estoy más enfocado pues a la parte más más gráfica más de multimedia de videos y toda esta parte con Michelle Rivera pues eh estuviste en energy en la producción también no si fue un este una casualidad porque digo yo con Michelle siempre tengo mucho contacto ella me contactó un un día en la mañana me dijo y sabes que queremos hacer algo muy rápido pero muy bonito y queremos que participes y pues obviamente yo tenía pues estaba libre me llevé mi cámara este nos sentamos ahí en la floreta de la Minerva en Guadalajara yo todavía estaba en Guadalajara este hicimos un par de tomas este de lo que de lo que estaban como buscando hacer y pues yo prácticamente ahí me encargué de la parte de fotografía este no hubo mucho tiempo para desarrollar como el contenido pero no he tenido tampoco oportunidad de ver el resultado final pero espero que 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 esté padre y que que la gente le guste. Oye José Luis y aparte bueno eh más de un año de pandemia y y este tiempo te ayudó a lo mejor para 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 la creatividad a lo mejor la realización o planeación de nuevos proyectos. Sí de repente pues hay mucho tiempo libre por todo lo que tú comentas de la pandemia ha sido un buen momento digo lamentable por todo lo que ha pasado en todo el mundo pero pero me imagino que para toda la gente que se que se dedica a desarrollar contenidos, escribir, este creo que ha sido una oportunidad grande para para ver también los trabajos de otros compañeros, ver qué qué tendencias hay porque como como la moda, como la música, como en varias cosas que son relacionadas al arte, pues hay muchas tendencias, ¿no? Igual en temas de edición, igual de cámaras, de producción y creo que pues te sientas un rato, empiezas a a ver otro tipo de contenidos porque siempre, yo siempre soy mucho de la observación, de ver qué es lo que está pasando, este hoy en día también las redes sociales pues te ayuda muchísimo también a ver los contenidos que yo los denomino como orgánicos donde la gente puede hacerlos como desde el alcance de su mano con un celular, ¿no? Entonces como que siempre estoy como empapándome, viendo, pero bueno en esta pandemia pues sí fue, fue más la oportunidad de ver, de ver y pues obviamente observar qué es lo que estaba pasando. Y no extrañas cantar los escenarios al público? Sí, digo, como te mencioné al principio es algo que creo que nunca lo voy a dejar de hacer, este, si bien pues obviamente es parte de mí la música, cantar, pues cuando yo vivía en Guadalajara antes de involucrarme en los programas de la academia y toda esta parte, yo era músico, tocaba en un mariachi, entonces pues siempre voy a tener como ahí el sentimiento encontrado por la música cada vez que voy a alguna reunión, a algún lugar y pues hay música, este, y alguna, alguien me pide que cante o algo así, lo hago con mucho gusto, este, aquí trato de, de tener como mi, mi espacio también para, para tocar la guitarra, componer alguna canción, este, pero, pero bueno, es algo que, que no se olvida y no se deja. Porque también tu público en redes he visto que te, que te pide, ¿no? Este, regresar a la música, que, que hagas canciones nuevas, discos, ¿no tienes planeado ahorita un regreso como tal? No, fíjate que, este, yo tuve, tuve tiempo, tuve la oportunidad hace 15, 16 años, cuando todo mi concentración, todo mi esfuerzo estaba enfocado 100% como a la música, entonces creo que ese tiempo lo aproveché, me fue bastante bien, tuve el tema de la novela, este, se generaron muchísimas copias vendidas, este, tuve participación en programas, de conciertos, y creo que esa oportunidad, este, la viví, la experimenté, me gustó, estoy muy agradecido con ella, pero sí siento también que necesitas tener, este, mucho enfoque, a, a, a tus objetivos en ese caso, ¿no? Este, honestamente, pues, mis enfoques, mis objetivos van directamente a otra cosa en este momento, ¿no? Digo, no descarto nunca la oportunidad que llega a dar, este, la oportunidad de hacer algo, lo, lo haría, pero, pero como todo en la vida va cambiando también, pues, tienes que empezar a direccionar el rumbo que, que quieres tomar, ¿no? Yo, en este caso, ahorita estoy muy contento, porque al final lo que busco es también mi felicidad, ¿no? Estar bien conmigo mismo, y esta parte que ahorita estoy como desarrollando, me complementa, me hace feliz, estoy bien. Y también, eh, para terminar la entrevista, José Luis, también en tus redes sociales te veo muy contento, enamorado, y también es parte de lo que dices, ¿no? Que a veces hay que hacer, eh, como artista, dejar un poquito, a lo mejor de lado, eh, esa parte para dedicarte a la vida tuya, ¿no? De tu familia, de tu pareja, ¿no? Sí, al final, pues, creo que lo más importante es, este, saber cuál es el camino que quieres tomar, tener bien proyectado tu, tu, tu vida, al final, compartir con amigos, familia, este, y pues obviamente esa parte estoy, estoy muy bien. Y bueno, José Luis, pues, un mensaje para, para todos tus fans, para todo el público que te sigue y que va a ver esta entrevista tanto, eh, escrita como en video, ¿qué, qué les dirías? Bueno, pues, les diría, primero que nada, agradecerte por la entrevista del tiempo, este, y que, y que, bueno, pues, estamos desarrollando, pues, bastantes contenidos, eh, estamos ahorita aquí en Los Ángeles, California, este, hay muchas oportunidades de desarrollar, este, todo tipo de contenidos, entonces, ahorita estoy escribiendo, este, un short field que, espero estrenarlo en, en un par de meses, a pesar de que es algo cortito de tres, cuatro minutos, si lleva tiempo, pues, intentar escribir, planearlo, este, y pues, bueno, eh, y luego los voy a estar compartiendo ahí en las redes sociales, este, y pues, agradecerles a todos y que, bueno, que, que estén atentos ahí a todo lo que pasa alrededor de la red, para ver, a ver qué pasa después. Así es. José Luis, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.